España se ha convertido en la potencia más importante del tenis mundial sobre polvo de ladrillo. Luego de la jornada de hoy en Roland Garros, donde se disputaron las dos finales de singles, de mujeres y de hombres, con triunfos españoles, España está en su mejor momento. Vamos a las imágenes de la final masculina entre dos jugadores de esta nacionalidad, Sergi Bruguera y de Alberto Berazategui. Los tres mosqueteros de España son dos, Bruguera y Berazategui. Los dos han demostrado hoy en la pista central de Roland Garros ser los mejores del mundo en tierra batida. Y de los dos, ha ganado el que hoy por hoy es mejor, Sergi Bruguera. La derecha de Berazategui es única por su potencia y originalidad, pero carece del revés, del servicio, de la volée, de la estrategia, de un Bruguera que en plena juventud es un jugador ya hecho, ya maduro. El primer set fue una exhibición de potencia de ambos jugadores, con golpes que aplastaban las bolas contra la lenta superficie parisina, ante el asombro y la admiración de los espectadores, que no habían visto un liftado tan rápido y profundo. Ganó esta manga Bruguera porque supo jugar mejor los puntos decisivos y perdió la segunda Berazategui cuando dispuso de un 4-1 a su favor porque arriesgó demasiado y demasiado locadamente. Bruguera se encontró con dos sets a su favor, pero estaba cansado del esfuerzo y la presión de unas bolas que Berazategui pegaba cuando aún no habían terminado de subir y se volvían rayos que machacaban las líneas. Así perdió el tercer set, pero el cuarto y definitivo fue la consagración de un consagrado, Bruguera, frente a una promesa convertida en realidad Berazategui. Para completar esta jornada fantástica, el juvenil Díaz ganó el torneo junior hasta 18 años.